La demanda está bien, los precios se mantuvieron, el mercado está pidiendo el producto, pero tenemos un problema muy complicado ahora, que puede ser muy grave para la Patagonia, que es la disposición de contenedores para hacer las cargas y mandar el producto a los destinos correspondientes. Estamos trabajando en eso, pero estamos muy temerosos porque las navieras están amenazando a algunas con no ir más a la Patagonia. Entonces, claro, nos quedaríamos con un problema grande que pasaríamos a depender de Buenos Aires y a depender de una forma complicada, porque mandar un producto de la Patagonia a hacerlo de vez en cuando por un problema coyuntural está bien, pero continuamente eso no funcionaría, encarecería muchísimo el flete y además puede haber incidencias por el camino que compliquen mucho el tema. Con lo cual estamos trabajando y hablando con las navieras, hablando con las autoridades. El problema no solo es ahí, aunque ahí al estar tan lejos se note más, el problema es global, porque yo ahora aquí estoy en España y ese problema lo estoy hablando y lo estoy viviendo también. Pero claro, una cosa es estar en Europa con ese problema y otra cosa es estar en la Patagonia con ese problema. Entonces, la dimensión es muy distinta. Y bueno, la verdad es que estamos muy preocupados con ese tema, trabajándolo mucho y hablando continuamente, incluso pensando en meter el producto en barcos de bodega. Estamos negociando eso algunos, pero bueno, de momento el problema lo tenemos encima porque no hay ninguna solución. Si nosotros tenemos que parar de producir tanto en los barcos como en las plantas por no poder almacenar el producto, evidentemente, si no lo embarcamos, genera todo eso. O sea, se corta la cadena de pago y se corta el trabajo. Con lo cual, efectivamente, hay una paralización de toda la cadena productiva de todo el sector. Esperemos no llegar a eso, pero no estamos muy lejos. Si no encontramos una solución y las navieras no nos dan solución y se ponen un poco de compromiso con la Patagonia, que siempre le dimos mucho trabajo y siempre mantuvimos esto a un ritmo de cargas muy bueno en la Patagonia, pero bueno, parece que ahora no les parece un destino muy atractivo. Yo entiendo que hay problemas en todo el mundo con los contenedores, pero no podemos ser el patio de atrás de todo esto.